Aloha chavales, que tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild, ya tengo aquí el juego preparado, así que ya tengo todo más bien preparado, así que vamos para allá, vale, vamos a coger esta manzanita, y aquí estamos, vale, cogemos esta azada que se me rompió luchando contra el otro, eso lo puedo cazar, lagarto, vale, me la juego, no sé si podré ir hasta ahí, me la voy a jugar, a ver qué pasa, no, fuck, me he liado, vale, no tenía que haber corrido, soy bobo tonto, espero que vaya todo bien, si parece que sí, vale, vamos a intentarlo desde aquí, no creo que llegue, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada, no, no llegó ni de broma, pero ni de broma, hay islitas, vamos a intentar caer, parece que hay como islitas, no, pero el mapa me engaña, nada, me muero, nada, vale, tenía curiosidad, por ver si llegaba, no hay más, vale, pues vamos a ir a, a este santuario, vamos a marcar ahí, ah, está al otro lado, tío, no sé si debo, puedo ir ahí, a ver, aparentemente parece fácil de llegar, pero es un paseíto, vamos a ir, no tengo nada más que hacer, igual encuentro otros, no lo sé, vale, quería investigar a ver si veía algo, pero va, nada el otro mundo, se romperá pronto, a ver qué armas tengo, una mierda de armas tengo, en verdad, a ver qué nos encontramos, yo creo que sí que podré ir, pero no lo tengo del todo claro, vale, tengo que ir más hacia allí, vale, vamos a subir por aquí, vamos a recuperar, yo por aquí yo creo que sí que puedo ir, lo raro es que, uy, estos hadas creo que había que cogerlos con un vaso o algo así, sí que se pueden coger, vale, 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 este me va a atacar, lo tengo claro, lo presiento, no sé, llámame loco, no, llevo un tiempo aquí, nadie ha aparecido, me dijeron que este era el estanque de los enamorados, ah, vale, porque tiene forma de corazón roto, jajaja, no me había fijado, pues no, no me ataco, a ver, puedo saltar hasta ahí, yo creo que hasta ahí sí que llego, yo creo que debo llegar perfectamente hasta ahí, uy, eso que brilla ahí a la derecha, primero vamos a asegurarnos el llegar, así que, vamos a comenzar, y 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 vamos a ver me vendrán bien el saltamonte es este el grillo es un grillo vigoroso vale vamos primero a ver que es eso que brillaba por ahí no, no le doy que tal Sara la Sara como estás a ver, esto yo creo que lo podré romper con el mazo gema luminosa todavía no estoy en la parte que no tengo mapa hombre, un peternal no quedan más, ¿no? las 3 de la mañana bastante bien vamos a cambiar de arma vamos a romper ya este mal doble y se fue por aquí tiene pinta que es mejor no caerse suena algo por ahí igual desde esa de ahí muchas gracias Eduardo espera, ¿vuelve? ¿a dónde tengo que volver? gracias Eduardo por ese light ¿qué es lo que suena, tío? yo creo que al búfalo este es mejor no atacarle ¿verdad? ¿qué suena por ahí? puedes conseguir una semilla de colog ¿dónde? dime dónde y lo hago ah, me he dado ¿dónde consigo una semilla de colog? en la mina y no calla por aquí una mina donde estaban las piedras luminosas Sara no me trolees estaban aquí, ¿no? las estas ¿dónde puedo conseguir? en donde has conseguido la gema y donde las consigo ¿dónde? ¿dónde? vale, a tomar vientos ¿y dónde las consigo ves una cosa que hay en medio que hay medio rota dentro, vale sí, aquí vale pongo una no fuck amiga gracias muchas gracias menuda sorpresa podrías darle esto porfa muchas gracias ahorita ni me había fijado desaparece vale gemma luminosa hasta la próxima vale ¿cuántas gemas necesito? para colog para el otro tío no me acuerdo ahora como se llama si son las 8 de la mañana ya aquí hay algo que suena muy turbio a ver ¿estoy yendo bien? sí, estoy yendo bien luego si eso escalo por ahí ya está o subo por ahí y ya está directamente por donde se fue el toro ¿no? mejor no 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 Estas de aquí no me dan nada, vale, hay unos bichejos, sí, ya sé que se paraba. ¿Pero cuántas necesito llevarle? Porque me decía semillas. ¿Cuántas necesito llevarle? ¿Cuántas necesito llevarle? ¿Cuántas necesito llevarle? Guau, guau, guau. A ver, tengo que curarme. A ver, ¿qué puedo comer? Manzamitas, que tengo muchas. Sé que es mejor asadas, pero... ¿Por qué me tengo que agachar? Seré burro. Tío, tengo una... Mala costumbre. No. Doce, guau. ¿No? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Hombre, claro que pienso comprarme el nuevo Zelda. Cuando salga... Joder, vaya leches me da ese, tío. Por eso también estoy jugando este. Joder, macho, la que estoy liando. Como un bobo tonto. Me voy a tomar un hada. ¡Eh! No, no, no. Tómate el hada. ¡Eh! 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 No, 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 no. A ver, cambiamos de arma. No, tío. Me ha matado. Muchas gracias, Matías. No le he dado. Cago en su madre. Cago en su madre. Cago en su madre. ¿Arroz? Mira, esto es nuevo. Vale. Ahora solo me quedan los otros. Vamos a quitar esta mierdecilla. Descartar. Descartar. Genial y maravilloso. Gracias por compartirlo y gracias, Brandon. Y Ricardo también, Riso. Gracias por ese like. El escudo. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Darme esas flechas, por favor. ¿Dónde están? Me vienen muy bien. Fuera. Venga, a ti ni me muevo. Joder, macho. ¿Más arriba? Qué buena, Mar. Vale. ¿Dónde hay más flechitas? No veo. No. Se me ha roto. Ah, mira. Pues mira. Qué buena eres, sí. A ver si me dan flechitas aquí buenas. Este arco no puedo. A ver. Quitamos este. Y cogemos el punzante. ¿Tú qué me ves con buenos ojitos, Sara? A ver. ¿Qué me han dejado estos por aquí? Flechitas. Mierda. A ver. Vamos a ver qué... ¿Qué otro arco puedo soltar? Puedo soltar este. Descartamos. Y coge el punzante, que tiene un poquito más de daño. Y de porras, a ver. Ah, que ya no tengo ninguna porra. Claro. Descartamos esto y cogemos la porra. A ver cuánto tiene la porra. Tiene 12, está bien. Coge el cofre. A ver qué me da. Una lanza. Vale. Hello, Matthias. Vamos a quitar esto. No, vamos a quitar esto. Aunque se me rompa. No. Y de esto yo creo que ya puedo llegar, ¿no? Al puntito. Sí, sí. Se ha detectado porque venga él. Y esta flor. Un rábano. Ah, vale. Si es el que disparé antes. Uh. Ah, qué mal. Ah, qué mal. Perfecto. Luego a ver si me dedico a cocinar. ¿Qué pasa, Matthias? ¿Escucháis el juego bien? No está muy alto. ¿Me escucháis a mí bien? No. Ah, qué mal. Ese cofre está cheto. ¿Qué cofre? ¿El que ya ha abierto? ¿O otro? ¿A cuál te refieres? El juego se escucha mazo. Bajo un poquito entonces el juego. Igual ahora me he pasado. Todo bien. Bueno, he bajado un poquito el juego. Espero que lo sigáis escuchando bien. Impondré una prueba. Vale. Fuerza media. Otro, otro bicharraco, ¿verdad? Si tiro bombas a esto, ¿se rompen? Vamos a comprobarlo. Fuck. Hostia. Sin querer. Quería darle al otro botón y la haría. Pero bueno, no se termina de romper. No sé qué arma llevo. No sé qué arma. Fuck. De una me mata, tío. Va a ser complicado esto, ¿no? Por lo que veo Desaparece la bomba Sí, 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 me voy a tirar aquí media hora hasta que avanza, ¿verdad? Joder, si le estoy dando a saltar hacia atrás, tío Y tres y cuatro Por atrás, ¿a qué te refieres? Que le tengo que atacar por atrás Igual no es el momento de... ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Tío! ¿Qué tal, Mickey? Mike 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 Mike, digo yo ¿A qué hora acaba el directo, pregunto? Eh, pues no lo sé, tío Cuando se despierte mi niño Igual quizá no me toca hacer esto Yo estoy aquí como un tonto Intentando algo que no tal Tienes poco nivel para estar ahí, bro Eso me tema Pero siento que este está demasiado chetado Tengo la mala costumbre de... La rincona, la rincona Tío, tío Solo vengo una última vez y me piro ¿Puedo pirarme sin estar ahí? Sin pasármelo Oh, no se ha quedado la bomba ahora ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿Eso de ahí puedo llegar? ¿Puedo ir? ¿Debo ir? No llego, ¿verdad? Desde el otro punto casi llego. Puedes, pero ahora no. De este tampoco. De este de aquí tampoco tengo nivel. Para este santuario de aquí. Sí, sí, si vengo a este santuario, hijo de perra. Joder, macho. Ah, ¿qué hay aquí? Va, una hoja de estas. No me puedo subir a esto, tío. No puedo escalarlo. Ah, ya decía yo. Va, venga, venga. Lo corto y listo. Un coquito. Y esto. Un caracol vivaz. Y hay ahí un cofre, ¿no? Parece un cofre. Que me han atacado. Ah, pues me calla la boca. No. No. No, Mike. No te decía que te callas en la boca, ¿eh? No sé si en algún momento... Le decía a la parabela. Que se callase... A la parabela, no. Al chismito, al radar este. Hola, LazyTus. ¿Cómo estás, compañero? Fuerza extrema. Otro F, ¿no? Eh, Mike. Pero sentimos otro F. Yo me he equivocado. Y me traigo mis palabras. Prueba. Si es otro similar. De estos que... Es igual, ¿no? Es el mismo. Solo que este no... Buah, tiene tres. A falta de una, tiene tres armas. Eh, no me ha matado de un golpe. Milagro. ¿Qué me tomo, tío? Eso me da dos. Pues bueno. Buah, pero no le hago una mierda de daño. No puedo aún. No lo tenía. A por la torre. Tío, no sé por qué tengo la malísima costumbre de agacharme. Impresionar. Me pongo nervioso. ¡Mierda! Me hizo daño la desplazación. Cuando tienes armas más chetas esos robots no te duran nada. Vale. Te estás confundiendo. Vale, pues me salgo de aquí. Pues chao, Matías. Vete a desayunar y nada. Yo espero seguir aquí, pero no te puedo asegurar nada. Por lo menos tienes la cueva activa. Sí, eso sí. Nada me podré teletransportar. Una pregunta, Matías. Matías, no. Mike, perdón. Cuando. ¿Dónde está? Este no. Este, por ejemplo, es el santuario de Ajud y hay un cofrecito. Si tienes el cofrecito, ¿será que me he dejado algo antes? Vale. Tengo que ir aquí. Pues nada, me teletransporto aquí, ¿no? Directamente. Besa por un recuerdo. Claro, en el nombre me aparece un cofrecito pequeño. Mira, te lo vuelvo a poner. Igual me he dejado alguno. Cuando he entrado en ese santuario, igual me he dejado alguno por coger. Algún... Mira, por ejemplo. A ver si en este me pasa. ¿Ves? Me pone el santuario, el nombre del santuario y aparece un cofrecito pequeño. No sé si me entiendes. Ah, pues sí. Es decir, si entro puede que me encuentre algún cofre por coger, ¿verdad? Todas las cuefas... No, hay muchas que tienen dos. Ya me he encontrado alguna que tiene dos. ¿Ves? Aquí tiene un cofre. Aquí hay otro. Pero no sé si hay otro escondido por aquí. Y aquí hay otro. Es que no sé si hay alguno de estos que están escondidos por alguna parte. Que ya me he encontrado alguno que hay que hacer otras cosas. O sea, es de rollo... Tienes que mover no sé qué piedra, tienes que romper no sé qué otra... Algo por el estilo. Bueno, también... Pero tú me entiendes. Vale, en este parece que no. O no lo veo. Era por si lo sabías. Si no, pues nada. Pues entonces forma parte del test. Vale. Ok. Igual no en todos dan... Hay cofrecitos. No lo sé. Vale. Aquí tengo que ir... A hablar con Nipa otra vez. Así que vamos por aquí. Hola, Rodri. Sí, en todos creo que hay uno. Vale. Me voy a dejar de separar de la historia. Y voy a lo que tengo que ir. Brunea... Ha tenido... Dando vueltas... Pero espero que hayas podido sacar algo a cambio. Los recuerdos perdidos. Vale. Déjame ver. Esas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años, sin ninguna duda. Los lugares que se muestran en las fotos podrían ser clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Hay algo que quiero darte. Hay algo que quiero darte. Nueva misión. Aunque ahora no lo recuerdes, ya te enfrentaste a Ganon en el pasado y perdiste. Esta vez debes prepararte a conciencia. Las bestias... Almas ancestrales... Cuatro elegidos... Sucumbieron... Tal... Divina... Barrudania... Controla por Taruk... Un ladrino y tal... Sí, eso me acuerdo. Derrotó a los elegidos... ¿Cuántas horas estará en directo? Pues no lo sé. Depende de cuánto duerma mi niño. Vale, tengo que ir ahí. Vale, pues vamos a la que está más cerca, ¿no? No sé exactamente. Nunca sé cuánto voy a hacer de directo. Le ve a todo, ¿no? Ella capturó con cámara de fotos... Quizá consigas recuperar fragmentos de tu memoria. Ven a verme cuando ya está. Vale. Con mi otra cuenta. ¿Qué otra cuenta? Padre, no recuerdo cómo te llamas en tu otra cuenta. ¿Quieres que te lo vuelva a contar? Hola, Luis. Al conseguir un recuerdo tienes una playera. Ah, vale, estupendo. Gracias, Luis. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez. Y en cada ocasión, un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa. Vale, esto ya lo vi. Existía un modo de derrotar a Ganon y salvar así a nuestros reinos. Sin embargo, vale, esto ya lo... ya me podéis ver aquí, ¿no? Tú eres el único que puedes ayudarla para salvar... vale. Vale. Joder, qué manía tengo. Voy primero a este, ¿no? Las jueces sobre mestres divinos. ¿Puedo marcar aquí como runa para no confundirme? Ahí. Lo marco aquí más cerquita. Runa roja y listo. ¿O me recomendáis que vaya otra primero? ¿Me recomendáis que me compre algo aquí o...? Flechas. Yo creo que me voy a comprar flechas. Vamos. Está bien. ¿Y este qué? Oh. ¿Cuánto es granada? Me cago en amar. Entiendo. Será mejor que siga buscando... Todavía no pienso sentirme. Mierda, le pude haber dado a este un hada. No me acordaba. Vamos. ¿Era aquí? No, no era aquí. No, lo de las flechas. Las flechas creo que son aquí. No. ¿Esto es lo de la comida? No, las flechas aquí. Flechas... De fuego... No, no. Flechas de madera, quiero. Sí. 50 puntos. El granado está detrás de mí. Por arriba. Vale. ¿Dónde el santuario, Mike? Ah, está encima de la casa de Impa, vale. Pues estoy yendo en la dirección contraria. ¿Tengo que escalar? Espera, detrás del santuario, soy imbécil, perdona, una cosa, detrás del santuario. Ah, soy imbécil, perdona, vale. Pues nada, más sencillo que ir al santuario, no lo voy a tener. Solo sigue el sendero del santuario, vale. Gracias Luis, gracias Mike. Así de a gusto, tío. Y ya tengo cuatro de estos para poder aumentar un corazoncito más. ¿Por aquí? Sí, por ahí. Por arriba, entiendo. Intenta pillar un minialar. Antes pille dos, tío. Ah, vale, va a ser este de aquí. ¿Eso se puede cazar? Siempre los veo. Me ha pillado unas cuantas hadas. Uh, zanahoria Y se me ha escapado esa Tendré que ir a esto, ¿no? Están rotísimos ¿Y ahora qué hago aquí? Examinar, vale ¿Me acuerdo? Este lugar Antiguamente fue una fuente de gran belleza Pero con el paso de los años Fui recibiendo menos y menos rupias Hasta el punto de perder mis poderes Emploro tu ayuda Dame aunque sea unas pocas rupias No, me cago en la mar, tío No tengo Mejor no Joder, macho Acabo de gastar las rupias Y justo este me pide rupias No me lo puedo fucking creer Pues vamos a coger cositas Para vender, ¿no? ¿Hay algo más ahí? No, verdad A ver, algo más por aquí Para vender No, un gilipollas Vale, pues vuelvo al santuario Te pasé tu juego ayer Si tienes minerales puedes venderlos A eso voy Lo que yo hacía era cocinar los ingredientes Y venderlos Vale Pues eso haré De hecho tengo que pararme a cocinar todo lo que tengo, tío Porque aparte de que dan más vida Es mejor Puedes llevar más en la alforja A ver, ¿puedo cocinarlos en esta antorchita de aquí? Bueno Si no, da igual Porque tengo aquí para cocinar Vale Vamos a cocinar Coger Vamos a coger ¿Alguna receta que me recomendéis? Por ejemplo Esto Y esto Vale Luis, ¿algo que me recomiendes? Esta receta sí que me la sé Prueba a cocinar un nada Mejor no, ¿no? Pues alisitus Tío Ayúdame Todo setas ¿Qué pasa si cocino todo setas? Esto que es bulbo Con un bulbito Tú me dices que vende el topacio, el zafiro y tal ¿No me van a hacer falta después? Comida sospechosa No cocina todos setas Manzanas Vale Ah, mierda, no he echado manzanas Bueno, me cago no más Bueno, todas setas Brocheta de setas Sinútil Aros de rule con carne No No No, que es ahora ¿Esto se puede cocinar? No Comida sospechosa Los minerales Creo que se usan Para pociones Yo no Yo no usaba Topacio y zafiro se usan para mejorar la ropa Me dice Luis Gracias, Luis A ver Vamos a coger Esto Con esto Y dos bellotas Venga Los minerales se venden por muchas rupias Brocheta de carne Vaya, estupendo, ¿no? ¿Qué más puedo...? Vamos a cocinar la calabaza Con miel del vigor ¿La alita se puede cocinar? Caracolcitos Venga Yo me voy a hacer de verdes Y vuelvo Ok, Sarita Gracias por haberte pasado ¿Pescado? Glaceado Oye, esto da bastante A ver Vamos a un brillito Vigoroso Fruto de árbol Que no da una mierda Dos bellotas Y una zanahoria Raula Sospechosa Pisa con piña no Por favor, Dios Venga Todo setas Luis, ¿tú me recomiendas...? Brocheta de seta Protectora Uh, estupendo Bueno, sigo cocinando Porque total Cogemos Dos tentáculos Dos alas Y un corazón Va a salir algo chungo Chungo Eso no se come Eso no se come Prueba cuatro setas Y buscarme No sé si me quedan setas Tío No sé si ya las Tengo una seta, tío Manzanita Y estas gelatinas sirven para algo Tengo un lagarto Tengo un lagarto raudo Vamos a utilizar Estas mierdas Que vengan de monstruos Son para pociones Ah, vale Dos Eh, pues mira Me ha salido Venga, ya me he aburrido Esto Puedo vender aquí, ¿no? Te digo una receta Me voy, dime Incluido las ranas Y lagartos Vale Grillos Con partes de monstruo Grillos Coger Dos grillos Con partes de monstruos Tengo De esto Tengo varios De estos Por ejemplo Luis Vamos a hacer caso A Luis Me ha ayudado mucho Siempre A ver qué sale Hostia Elisil Y el horizonte Vale, vale, vale Vale, vale La rana Con monstruo También surge efecto Vamos a ver Cocinar Incluido las rana Hierbas Hongos Frutas Este Vale, vale, vale Vale Sara No me has dicho la receta Y aquí ¿Qué le vendo? Quiero vender algo ¿Qué le vendo? Estas flores Me da A ver Ah, la carne No la he cocinado Tío Los minerales Pero me da Cinco rupias Ah, el ámbar Sí que me da más Uy Vamos a venderle Un par de estos ¿No? Total, para que los quiero Suficiente Ya tengo ¿Y esto qué? Cinco Tengo Vamos a darle Que esto no me sirve Para nada Por ahora Te diría que te ahorras Las partes del Músculo Vale Espera, espera A ver Manteca Pero no tengo La manteca de cabra Te da Tarta de manzana A ver Las hadas Solo me dan Los engranajes Noventas Ya, ya sé Eso, ya sé Las partes Estas Ya sé Que no Ocho Me da por esto Tío Y de esto Consigo bastantes Vamos a vender Vente ¿No? Es que de estos Consigo muchos Va, venga Así Me es suficiente Mejor cocino Las flores Para vender Las más caras Ah, las flores También Sí, Sara Tú dime Bueno, ahora mismo No me digáis más Vamos a hacer esto Ahora mismo Vamos a hacer esto Lo de la hada A ver Cómo lo termino Se guarda cada vez Que me teletransporto Bueno, me ha hecho un placer Suerte Gracias Mike Espero verte más días Por aquí Que me has ayudado mucho Vamos a guardar Muchas gracias Muchas gracias Mike Por ese follow Compañero Todos los días A las 2 del mediodía De España Intento Intento hacer directo Si hay una vieja aquí Ah no, es una niña No creo que te haya servido Sí, hombre ¿Algún me ha servido de ayuda? Joder A ver ¿De qué me sirve esto? Y sí Como me follow Aquí tienes Me haces un gran favor Mis queridos poderes Los ven a fluir A ver A ver A ver ¿Qué miñito tengo de este? ¡Olé! ¡Qué maravilla! Volver a respirar el aire fresco Llevaba demasiado tiempo aquí Encerrada Gracias a tu generosidad He podido recuperar mi poder Y por ello Debo compensarte Como es debido ¿Qué podría ofrecer A un muchacho Tan encantador como tú? ¡Ya sé! Parece ¿Qué te parece Si refuerzo alguna De tus vestimentas? ¿Cuál le pido? Chicos Solamente tienes que traerme Los materiales necesarios Vale Con el poder que poseo En estos momentos Te puedo reforzar Tus vestimentas Un poquitín No se puede reforzar Solo poder reforzar Solo poder reforzar ¿En serio Solo poder reforzar Esto? ¿Todo el namar? Macho Pues nada Bien Allá voy Vale Vale La granada Ha reforzado Su defensa Nivel No No tengo Boomerang No tengo Boomerang Si refuerzas Tus vestimentas Que forman parte De un conjunto Quizá Ostengas Una nueva habilidad Al ponértelo Oh Que bueno Parece que No puedo reforzarte Más vestimentas Porque te faltan Materiales Pero no Puedo ver Oh Mamá Puedo ver Que es lo que necesito Para corazón Vale Resistencia Claro Pero no me dices Que materiales Necesito Tendría que comprar Otro ¿O qué? Vale Perfecto Vale Vale Ah Es con otra hada Vale Hay varias hadas ¿No? De este tipo Ok Pues nada Vamos a junto Del tipiño este Ahí estamos Estoy convencido Porque no consigo Encontrarla Pero le tengo Que llevar yo Hasta allí Tengo que seguirle ¿O qué? Visité esta aldea Hace unos años Pero apenas me acuerdo De nadie Tampoco ayuda Vale He preguntado Varias veces Al mismo vecino Y me he dado cuenta Y me he dado cuenta No quiero He ¿Qué es aquí? No quiero No quiero No quiero No quiero Yo no quiero No quiero No quiero Ahora es un poco lento, amigo. Guardando, vale. Gracias, Luis, por decirme lo de la foto. Estoy agotado, por mucho que me pesen mis piernas, ya no son tan jóvenes, tatatá, la gente debe estar más allá del santuario. Vale, no te preocupes, voy a descansar un rato. Ah, vale. Y una para revivir caballos a costa del... Vale. Con la foto... Ahí. Ahora damos. Lo creo que es suficiente, ¿no? Como no sea suficiente, me cago en el tipo este, ¿eh? Ya os lo digo. Ah, la he encontrado. ¿Ves? Qué maravilla, puedo ver la imagen, porque tienes una, ¿no? Preciosa, sin duda. Madre que me imaginaba. Me encantaría poder darte algo a cambio, pero no. Ah, espera, ya sé. No estarás buscando algún lugar, quizá yo podría ayudarte a localizarlo. He viajado por... ¿Y tú le conoces este sitio? Vale, ni puedo escogerlo. Un portal frente a una montaña nevada. Me suena mucho. Diría que la montaña se parece al monte Lanayu. Al este de la aldea. Vale. Si mal no recuerdo, en la base había un portal. En el lado oeste, en la estepa, Nayem. Nayem. Vale. Vale, guardando. Perfecto. Mierda, tío. Qué manía tengo de darle sin querer. Vale. Y yo dije que iba a ir aquí. Vale. Vale. ¿Por qué se me han quitado las marcas de la IPA? Ahora tengo que ir aquí. Pero, claro. Se me han quitado las marcas de la IPA. Menos mal que me puse la runa, ¿no? Vale, chicos. Pues... Pondré camino hacia aquí. Pero yo creo que lo voy a continuar mañana. Que ya he escuchado a mi niño que se ha despertado. Así que vamos a darle a guardar. Chicos, espero que... Nos hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Todos los días, al mediodía de España. A las 2 de la tarde aproximadamente. Aquí os espero. Muchas gracias. Chau, chau. No. Chau, chau. 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 Chau.